El buque hospital Arca de la Paz de la República Popular China arribó a Venezuela como parte de los acuerdos de cooperación estratégica suscrito por ambas naciones. La embarcación del gigante asiático entró al mar territorial venezolano, escoltada por el patrullero oceánico y aviones K8W de la aviación militar bolivariana. El buque fue recibido por el general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, en compañía del Estado Mayor Superior de la FAM, la cual mantiene una estrecha relación de desarrollo en materia militar promovida desde hace varios años por el comandante supremo Hugo Chávez. El reimpulso de las relaciones entre Venezuela y este aliado tan importante forma parte de la política exterior y la diplomacia fortalecida por el presidente de la república y comandante en jefe de la FAM, Nicolás Maduro Moros, en beneficio del desarrollo del país, luego de la exitosa gira que el primer mandatario finalizara recientemente en la Nación Oriental. La presencia del Arca de la Paz en Venezuela es parte de una operación defensiva planificada y ejecutada por el CEO FAM en el marco de la celebración de su décimo tercer aniversario y su visita implica un importante intercambio de saberes y conocimientos con los integrantes de la FAM y el pueblo de Bolívar y Chávez. Esta embarcación con características tan especiales reviste una importancia trascendental en el intercambio China-Venezuela, puesto que sus elevadas capacidades y operatividad proporcionan una oportunidad única de intercambio y desarrollo, especialmente para el sistema de salud de campaña, donde los médicos militares de la FAM podrán enriquecer sus conocimientos con el aporte que le brinda el personal y equipamiento de esta embarcación destinada al trabajo humanitario. El buque hospital ha ejecutado operaciones en el mundo entero, atendiendo alrededor de 200.000 pacientes y visitando más de 40 países. Contando con sus 8 cubiertas, tiene la capacidad para albergar 300 camas, atender a más de 1.000 personas al día y realizar hasta 8 intervenciones quirúrgicas simultáneamente. Al finalizar su visita a Venezuela, el Arca de la Paz pondrá rumbo a Granada y otros 8 países del Caribe, continuando con la misión diplomática de paz y solidaridad alrededor del mundo. En las cámaras, Teniente de Fragata Dixon Cabrera. Les reportó Teniente de Fragata José Morón para Prensa Armada.